Hola, mi nombre es Russel Ferreira y hoy te voy a enseñar a realizar unas galletitas holandesas. Para la misma necesitamos los siguientes ingredientes. Para la masa de limón utilizamos manteca sin sal de lácteo holanda 60 gramos, azúcar impalpable 70 gramos, yemas de huevo 1 unidad, ralladura de medio limón también. Luego realizamos una masa de cacao con manteca sin sal de lácteo holanda 60 gramos, azúcar impalpable 70 gramos, yemas de huevo 1 unidad, harina 4-0, 121 gramos y cacao 15 gramos. ¿Qué vamos a realizar? Vamos a realizar dos tipos de masas el día de hoy. Vamos a realizar una que sería de limón o puede ser también de vainilla, y la siguiente va a ser de cacao. Lo primero que voy a utilizar es manteca de lácteo holanda, esta la manteca ya la tenemos a temperatura ambiente, entonces la manteca ya está pomada. Manteca con azúcar. Y lo voy a poner a batir a una velocidad bastante baja. Esta preparación la pueden hacer bien a mano también, entonces la siguiente masa yo les voy a mostrar acá. Voy a ir realizándola a mano. Lo que hago es, la manteca la tengo ya pomada, entonces esta está fácil de trabajar. A la misma le voy a agregar también el azúcar impalpable. Le agrego entonces todo el azúcar impalpable y lo voy a empezar a mezclar. Lo empiezo a mezclar siempre, damos unos golpecitos y seguimos mezclando. ¿Por qué? Porque dentro del batidor va quedando toda la manteca, los ingredientes, entonces lo que quiero es que mezclen bien. Vamos a integrarlos de esta forma. Como les dije, es un trabajo que pueden hacer a mano o a la batidora. Yo les quiero mostrar de las dos formas el día de hoy, entonces como para hacer un poco más rápido, como para agilizar un poco más. También, ya que son dos masas quebradas las que realizamos hoy. Las masas quebradas se caracterizan por no poseer cuerpo ni elasticidad. Que estas masas no las amasamos en lo absoluto, solamente fresamos la misma. La vamos apretando para ir compactando bien la masa. Luego estas masas van a frío para así poder utilizarlas. Acá lo que voy a hacer es voy a parar la batidora y voy a limpiar todas las paredes del batidor. Todas las paredes que quedó dentro de la batidora. Toda esa preparación que siempre va por los costados, entonces la vamos a ir juntando todas y la seguimos batiendo. Entonces, mientras bate, yo acá lo mismo estoy haciendo. Lo que hago es batir energéticamente y vemos como la misma va formando el cremas. Que es esta cremita un poco más blanquecina. La que voy a hacer acá va a ser de limón. Entonces le voy a agregar la ralladura de medio limón. Y una unidad de yema. Lo que hago es ahora lo voy mezclando totalmente. Vamos a emulsionar la preparación. Lo mismo hacemos con la que es de cacao. Le agrego una unidad de yema. Cuidando que vaya todo. Y lo sigo batiendo. Lo voy a emulsionar hasta que quede todo bien integrado. Entonces, bato. Ahí, cuando ya integró todo, voy a limpiar lo que sería el batidor porque ya no voy a estar utilizando la misma. Sino que con la espátula nomás ya voy a ir limpiando todas las paredes para integrarlo. Ya va a un costado. Esto también ya lo voy a parar. Ahora le voy a agregar. Esta es de limón, entonces solamente lleva la harina 4-0. Ahí. Con una espátula voy a ir trabajando hasta que la masa quede una masa tomada. Que quede todo bien. Lo pueden hacer directamente con las manos, pero cuidando de no darle demasiado calor a la masa. Y que la misma no se nos quede ya porque lleva bastante materia grasa. Entonces, si le damos mucho calor a la misma, esta se nos va a terminar quedando como que aceitosa. Le agrego otra pequeña cantidad. Se le puede agregar de una a dos cucharadas de agua a la misma si es que esta te queda seca. Si es que no compacta todavía, queda sequita, entonces se le puede agregar una a dos cucharadas. Primero le agregamos una cucharadita. Mezclamos toda la masa y si así sigue seca, le agregamos la siguiente. No más que eso, ¿sí? Le agrego todo el resto de la harina. Y sigo mezclando. Acá yo ya puedo ayudar con la mano, las manos siempre bien limpias. Voy a ir quitando todo el excedente que quede por la espátula. Va a un costado y con la mano lo que hago es siempre escuchamos fresar. Lo que hago es apretar como que con la palma la voy presionando un poco hasta que quede todo bien integrado. De esta forma. Lo seguimos mezclando que quede. Lo mismo vamos a realizar con la siguiente masa. La siguiente masa ya podemos ir mezclando cacao con la harina y le integramos todo de una vez. Acá le voy a agregar la cucharadita que les dije de agua, le voy a estar agregando a la misma. Ahí nomás directamente de la canilla un chorrito que sería equivalente a una cucharadita. Le agrego y voy mezclando. El agua debe estar fría o a temperatura ambiente. Nunca agua tibia. Entonces, ahí, una vez que tenga una masa tomada, esto lo voy a envolver en papel film y lo voy a llevar a la heladera por espacio de 20 minutos aproximadamente. Entonces, siempre van a ir reservadas a frío. Le voy a agregar el siguiente chorrito. Ahí, esto así mismo queda la masa compacta. Lo coloco en papel film, lo llevo a la heladera. Lo mismo voy a hacer con la otra masa. Ahí ya integré todo. Me voy a enjuagar las manos y voy a seguir realizando la siguiente masa. Papel film y a la heladera. Ahora voy a terminar de realizar la siguiente masa, que es la masa con cacao. Esta ya la estoy agregando. Lo que voy a hacer es mezclar ya cacao con harina y todo junto ya va a la preparación. Le agrego una parte. Siempre trabajando con la espátula de silicona con mucho cuidado porque la harina puede salir volando por todas partes. Entonces, lo que hacemos es integrar bien. Y una vez que haya integrado todo, le voy a agregar otra pequeña cantidad. Ahí, limpiando todos los bordes. Y le agrego otra pequeña cantidad. Siempre mezclamos todo. Si es que tenemos harina, cacao, polvo hornear, estos los secos ya los podemos ir integrando todo junto a la preparación. Ahí, sigo mezclando, sigo integrando. Y como les dije, a estas preparaciones se le puede agregar de una a dos cucharadas de agua. Ahí, y le agrego todo lo que sobró. Asimismo, ya vemos que la masa ya va quedando compacta. Solamente esa pequeña cantidad de harina que le agregué ahora, esa pequeña cantidad de secos. Entonces, le voy a ir mezclando todo y lo mismo que hicimos con la masa de limón. Lo vamos a envolver en papel film y lo vamos a llevar a la heladera. Por espacio de 20 a 25 minutos aproximadamente. Esta masa ya está toda integrada, ya está súper bien. Lo pueden ayudar fresando nuevamente con las manos para que quede más compacta la misma. Asimismo, envuelto en papel film a la heladera, ya va. ¿Qué voy a hacer? Acá a un costado ya tengo las dos masas frías. Estas hace un momento nomás las quité de la heladera. Están envueltas en papel film. ¿Qué voy a hacer? La voy a ir extendiendo. Y mudando. Acá. Ahí lo voy a dejar a esta. Y esta también la voy a ir extendiendo acá. Lo divertido de estas galletitas es que se puede ir jugando un poco acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir cortando pequeñas tiras. Estas tiras tratamos de que sean del mismo tamaño y las vamos a ir intercalando. Va una tira de chocolate, otra tira de limón. Les voy a mostrar. Corto excedente. Y va a un costado. Voy a tratar. Podemos trabajar bien con una regla o directamente a ojo los vamos a ir cortando. Un centímetro aproximadamente de grosor. Y cuidando siempre que a la hora que yo vaya a llevar estas masas a frío, lo voy a extender sobre el papel film. Y lo voy a dejar ya del grosor deseado. Entonces, una vez que salen de frío, ya no necesitamos extender nuevamente con el palote. Va cortando todas las tiras. Hasta ahí. Corto acá la parte donde empieza para que quede bien lisa. Lo mismo voy a realizar con la de chocolate. Corto el excedente. Junto todo esto. No lo tiramos. Esto lo vamos a volver a utilizar después. Solamente fresamos nuevamente la masa y ya lo podemos utilizar otra vez. Siempre cuidando de que sean del mismo tamaño. Entonces, hasta ahora lo único que hacemos es cortamos tiras. Mientras ya se puede ir calentando el horno a 180 grados. Entonces, siempre para las masas, para cualquier tipo de masas, el horno debe de estar precalentado ya. Corto nuevamente y ahora con muchísimo cuidado. Esto lo voy a colocar a un costado. Y esto ya está acá. Entonces, con la ayuda del cuchillo lo voy a ir levantando con mucho cuidado. Y lo voy a ir agregando ahí. Va. El primero. Luego lo va a seguir. El de chocolate. Ahí. Y lo voy a unir. Lo voy a unir bien. Sigue otra de vainilla o limón. Con la de chocolate. Estas masas son masas quebradizas. Estas no desarrollan gluten. Por lo tanto, cuando las alzamos tienden a querer romperse. Entonces, siempre trabajamos con muchísimo cuidado. Ahora, donde tengo masa de cacao le voy a agregar arriba la de vainilla. Así, vamos a ir completando la parte de arriba. Ahí. Siempre ejerciendo un poco de presión. En el caso de que las masas estén un poco frías. Estén ya muy frías. Cuando está fría es como que la manteca está bien sólida. Entonces, si es así, lo que se puede hacer es se la va remojando un poco con claras. Las claras de huevo las batimos ligeramente y las pincelamos con la misma. Voy a agregar. Ahí queda. Ya se va notando un poco lo que quiero lograr. Bueno, ahora vamos con la última capita. Va nuevamente. Vainilla. Chocolate. Nuevamente ahí. Y termino con una de chocolate. Ahí. Estas masas que sobran las vamos a ir fresando y nuevamente va a ir a frío para que yo la pueda utilizar después. Va a ir a un costado mientras ya tengo una placa, placa previamente enmantecada o directamente con un papel silpat como yo lo voy a utilizar. Limpio bien siempre en mi lugar de trabajo y voy a empezar a cortar las galletitas. Corto la primera. Corto la primera. Y se va expandiendo más. Y se va expandiendo más y no mantiene la forma que deseamos en principio. Entonces, siempre cuidando que no se quemen las galletitas que siempre queden así que se note que una es de vainilla o limón. Y la siguiente de chocolate siempre debemos de cuidar, no cocinarlas de más. En el caso de que quieran hacer que estas galletitas sean un poco más divertidas, que tengan un poco de color, pueden hacer directamente la masa de vainilla y la pueden colorear con colorante vegetal, comestible. Y se van haciendo las tiritas, los cuadritos del color que ustedes deseen. Ahí. Otro más acá. Esta es la verdad que no llevan decoración, pues así solas se ven bastante ricas y llamativas ya de por sí. Ahora sí, el plato está listo. ¿Me acompañas a la mesa? Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Les invito a que nos sigan viendo en los próximos capítulos porque tenemos mucho más de dulces tares para todos ustedes. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Ahí van a encontrar estas recetas y muchas más. Yo me voy a quedar disfrutando de estas galletitas con mi chocolanda, por supuesto. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!